¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con otro capítulo de Sekiro Shadows Die Twice En el anterior lo dejamos en el... a ver que le pongo esto En el anterior lo dejamos después de obtener la campanilla esta chunga que nos dio a la abuela medio ciega Porque pensaba que nosotros éramos su hijo y demás Y su puta madre Fuimos al ídolo escultor, tocamos la campanilla y hemos vuelto al pasado por algún motivo Así que estamos en el pasado, tres años en el pasado de hecho En la hacienda Hirata que ha sido invadida por unos bandidos Y tenemos que ver a ver que mierda pasa por ahí Porque son recuerdos que el lobo había perdido Así que vamos a ver, avanzamos un poquito más de por aquí Pero tuve que volver al ídolo escultor a guardar Vale, estoy medio manco, acabo de... acabo de... de empezar el directo, no me lo tengáis en cuenta Que... de hecho debería ir al ídolo escultor Porque he perdido tanta vida con un solo enemigo que... que luego me va a pasar factura Así que vamos a reiniciar No ha pasado nada, no hemos empezado todavía el capítulo Vamos a alcanzar y ahora sí empezamos el capítulo Nada, no creo que lo corte Vale, entonces... también puedo simplemente pasar de todo el mundo y ya está En plan, no tengo por qué matar Ya los maté en el stream del otro día, en el capítulo anterior Así que tampoco me tengo por qué quebrar la cabeza aquí De hecho, ni me han visto Está uno medio mosqueado, pero ni me han visto Y como abrí el atajo por... ya pasé todo esto por ahí, por el otro lado y demás Abrí el atajo, podemos llegar rápidamente por aquí Ahora, ya todo esto sí que está sin explorar Caminos de izquierda, de derecha, no lo tengo absolutamente nada explorado Simplemente abrí el atajo, fui al ídolo escultor y lo dejé Así que todo esto vamos a explorarlo despacito Y nos habían hablado de un templo en el que había una herramienta Shinobi Así que tenemos que buscar eso Sí o sí Sería la tercera herramienta Shinobi que obtenemos Vale, pillamos grajeas Estos pollos me parece que tiraban algo si los matamos Es... No me gusta Hacer esto con animales Pero es que me parece que dropeaban algo Aparte son unos putos gachas gigantes O sea, en que... Ah, o sea... En la vida real no tienen este tamaño ni de colla, ¿no? Si parecen, yo que sé Joder Ah... Son putos enormes A ver, vamos a... Ahí arriba estoy viendo... Creo que es un emblema Bueno, vamos a matar al pollo Pero estaba abriendo un ojecillo que brillaba Creo que era simplemente un emblema o algo Vendeta al asesino de los pollos Vale, otro menos Así que ya podemos investigar por aquí dentro Que no parecía haber gran cosa, de hecho De hecho, sí que había algo Que me estaba dejando por aquí Dulce de hongo Ya sabemos lo que es No lo... Recordad que solo leo la descripción del objeto La primera vez que lo pillamos Así que... Ese ya lo tenemos bastante visto Vale, y yo por aquí había visto Aquí había un ojetillo Monedero ligero También sabemos lo que es Vale, no parece que haya gran cosa por aquí entonces Pero igualmente vamos a tratar de investigarlo todo al 100% Por aquí por el camino de la izquierda Primera puerta Ya está todo visto Vamos Camino De la derecha Porque aquí ya estoy viendo ojetillos Y podemos espiar Vamos a ver ¿Qué vamos ahora a este templo, jefe? ¿Templo? Lo estaba muy buscando No, dejámoslo estar Pasamos al siguiente Pero si hay alguna frunda Podríamos entregársela al señor Yusho Señor Yusho Primera vez que lo nombran también Nos vamos a Buda ¿Cuántas veces tengo que repetirlo Para que te entre en esa mollera tan dura? ¿Tan duro? ¿Tú que es conmigo, jefe? Lamento tener la cabeza dura O sea, le reconoce y todo Vale Estábamos buscando un templo Porque había una herramienta Xenobis Según nos dijo Nos dijeron Ese soldado de la hacienda Hirata que murió Así que Y perdonadme que juegue así tumbado un poco Pero estoy algo malo Así que Voy a tratar de relajarme lo máximo posible Para aguantar el máximo tiempo posible Eso, entonces Estábamos buscando ese templo Para buscar la herramienta Xenobis Que al parecer había en él Y alguien me ha visto Yo creo que me han oído Dentro de la casa esta Porque verme es imposible Así que sí Me han oído desde dentro de la casa Vamos a ver si puedo Matar a los del templo Sin que Desde aquí Yo creo que me van a ver Sí o sí Era un canteo Era un canteo a saltar ahí Era un putísimo canteo Vale, vamos a esperar a ver si A ver por qué lado bien Y intentaré Ahí está Intentaré matarlos de uno en uno No lo corto con mis ataques Perfecto Vale, por algún motivo Estoy también alertando A alguien de otro lado De fuera de De este sitio Y creo que sé cuáles son Habrán oído el ruido o algo Vale, solo queda uno De los del fondo Así que voy a pasar aquí dentro Que había también un enemigo Aquí está A ver si sí que lo podía enganchar Bien enganchado Vale, vamos a tirar los objetillos Y a ver que Mierda, me he equivocado Tenemos monedero ligero Ok He alertado No he alertado Al de la izquierda Así que Vamos a traer al de Está tirando mierda El hijoputa Antes de que Buah, ya me ha visto No, todavía no Buah, pues voy a matar al de dentro Voy a matar al de dentro Además Sí, sí, sí No, ya me ha visto F Vale, uno menos Y vamos a poner este ahora Y dos menos Ahí estamos No debería quedar nadie por aquí Así que ya podemos investigar el templo Y ver cuál es esa herramienta Shinobi Nos dijeron algo de partir cráneos con esto Así que Vamos a ver Abrimos el templo Y decían que ellos no le robaban a Buda Nosotros sí Hacha Shinobi del mono Saltarín Un hacha negra y pesada que usan los Shinobi Puede colocarse en una prótesis de Shinobi Y usarse como herramienta Esta tosca hacha No se usa tanto para cortar Sino para destrozar cosas con su peso El arma favorita de un Shinobi Conocido como el mono Saltarín del valle sumergido Pero se perdió junto con su brazo izquierdo Ok Tercera herramienta Shinobi Que obtenemos junto con la El Shuriken encargado Y el cañón flamígero Creo que se llamaba Obtenemos este A ver si lo puedo equipar Vale no lo podemos equipar Obviamente hasta que no vayamos a hablar con el La cam Ser regente si se ve la cam muy mal Pero creo que está perdiendo muchísimos FPS Creo que va muy lenta Así que lo siento por eso Pero vamos a tener la cam un poquito mal hoy Hasta que no volvemos al ídolo del escultor Y hablemos con el escultor para que nos equipe Estas herramientas Shinobi No podremos utilizarlas Pero Al menos ya las tenemos Así que eso está muy muy bien Vale vamos a continuar investigando Por aquí ya vimos todo Y por ahí volvimos De hecho Podría incluso volver ahora mismo Ya hemos investigado izquierda y derecha La primera La primera puerta de cada lado Así que vamos a volver Vamos a equipar estas Vamos a equipar estas herramientas Shinobi Y Y volveremos y demás Por si nos son útiles Para más adelante Que creo recordar que sí Ya las tendremos equipadas Y no tendremos luego que volver Cuando hayamos avanzado mucho más Así que Vale entonces vamos a hablar con el escultor Parece que tu sentido bélico ha regresado Ahora pareces más Shinobi que antes Aunque sea un poco Toma esto Enseñanza esotérica del Shinobi Ok vale Había venido a por A por otra cosa Pero nos dan Ok 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 Libros secretos que detallan Varias técnicas empleadas por los Shinobi Permite aprender habilidades del estilo Shinobi En este texto se encuentran Los mayores secretos de las artes de Shinobi Como los ataques aéreos Y las técnicas de ocultación Un samurai jamás podría practicar Estos movimientos Ok Vamos a seguir leyendo Interesante Ok Bueno, si lo haces, no depende de ti, pero la vamos a aprender Ok, habilidades Si tienes una enseñanza esotérica, podrás adquirir sus habilidades en el menú de ídolos del escultor Importante Con cada enemigo derrotado tendrás experiencia de habilidad Al acumular suficiente, obtienes puntos de habilidad para bloquear habilidades Recordad que con cada muerte nos quitan la mitad O sea que, importante no morir También puedes aprender habilidades con objetos o derrotando enemigos Vale, a ver si podemos... ¿Fue un sueño? Se refiere a lo que hemos hecho con la campanilla Hemos ido al recuerdo, pero con el brazo, y el brazo no lo tenía hace tres años, así que... El gran Buda ha decidido despertar tus antiguos recuerdos Lo que sentiste, lo que recordaste... Todo depende de ello No sé si todo lo que vi ocurrió de verdad Nadie lo sabe Ok, vale, dar prótesis de Sinobi Y vamos a equipar las herramientas nuevas Hemos obtenido el conducto llameante, que era el cañón flamígero este Y el hacha cargada Vas a leer ambas Herramienta de prótesis cargada con un hacha pesada Sinobi A la fuerza del hacha cargada reside en su peso Un golpe puede destruir con facilidad un escudo de madera, importante O destrozar la postura del enemigo Y conducto llameante Herramienta de prótesis echa con un cañón flamígero cargado Inflija daño de fuego a los enemigos con una descarga corta Que también provoca la anomalía quemadura Es difícil controlar la furia de quienes tienen los ojos rojos En un lado nos han dicho Jode postura y jode escudos de madera Y aquí ojos rojos Pero termina el fuego más que nada Esta herramienta puede hacernos temblar O sea, dos herramientas bastante útiles para hacer Vas a equipar el hacha cargada De momento Y no me cabe, creo, el conducto llameante De hecho, si me caben... Ah, podemos equipar las tres, cojo Parece que te has adaptado bien a la prótesis de Sinobi Esto es para ti, a ver Enseñanza esotérica de prótesis Ok Libro de secretos que detalla las técnicas de la prótesis de Sinobi Permite aprender habilidades del estilo de prótesis Lo escribió un hombre que abandonó el camino del Sinobi Pero que no podía abandonar su conciencia de investigación Nunca esperó ceder sus conocimientos a otras personas ¿Qué ocurre? Contiene formas de... Incargas ese colmillo tuyo a los enemigos En otras palabras, técnicas de lucha para tu prótesis Ok O sea que ya alguien parece que... Le dio caña con la prótesis ahí bastante Y nos dejó sus enseñanzas en el libro Tiene que esas técnicas prostéticas no volverían a ser necesarias Pero parece que me equivocaba Ok, vamos a hablar con él a ver si tiene alguna información nueva Vale, no Esto ya nos lo dijo Así que... Ya hablaremos pues Te daré cobijo cuando no existes Muy amable Tenemos enseñanza esotérica del Sinobi Y de prótesis Vamos a ver ambos objetos Y de hecho antes vamos a equipar Las herramientas de prótesis Podemos llevar hasta tres equipadas Aquí, enseñanza esotérica del Sinobi Vamos a... Parece que simplemente... O sea, no es que lo podamos usar como tal Sino que a partir de tener esto Podemos utilizar los puntos de habilidad en las... En la... En los cosos, sí Triángulo... O sea, triángulo Y Para cambiar la herramienta de prótesis Vamos a verlas Aquí un pequeño cañón Aquí el lanzasurikens que se ve por aquí Y aquí el hacha Que... Un poco falso como cambia de... De tener las otras herramientas al hacha Que aparece de la nada Pero bueno Obvio que... No sé, era... Era como muy difícil hacer eso bien, supongo Y vamos a ver Vamos a ver si... Adquirir habilidades Se ha bloqueado el menú de adquirir habilidades En el menú de ídolos del escultor Puedes aprender nuevas habilidades Gastando puntos de habilidad en este menú Cojonudo Así que adquirir habilidades Y nos dicen Obtén habilidades nuevas Gastando puntos de habilidad en el menú de habilidades Aprende nuevos estilos de combate Con enseñanzas esotéricas Hay tres tipos de habilidades Artes de combate Artes marciales sin obi Y habilidades pasivas Las artes de combate se usan equipándolas Las artes marciales sin obi Y las habilidades pasivas Se activan una vez obtenidas Ok Vale, tenemos Tajo, remolino Y contraataque, mikiri Yo... Recordad que yo ya tengo una serie Que no me llega a pasar Yo creo que menos de la mitad del juego Entonces ya que este contraataque mikiri Lo vamos a necesitar Dentro de poco Así que lo vamos a aprender Es un poco spoiler Porque yo no debería saberlo Pero Cuando llegue a una zona En la que es todo completamente nuevo para mi Os avisaré Adquirimos el contraataque mikiri Y ya no nos quedan puntos Para aprender nada más Así que vamos a ver Que hemos aprendido Otorga el ataque El arte marcial sin obi Contraataque mikiri Contrasta las embestidas del enemigo Aplastando el arma enemiga E inflige mucho daño a la postura La velocidad de una embestida Es casi imperceptible Pero no para los agudos ojos De un shinobi Y vemos en las imágenes Que parece que va a ser efectivo Contra cargas de lanza O sea Bloquea el ataque con la lanza Le aplasta el arma Contra el suelo Y le hace mucho daño A la postura Vamos a ver las técnicas de prótesis Que como no tengo No me quedan puntos de experiencia Porque habré muerto mucho Porque habré matado pocos enemigos No podemos aprender nada más Así que Todo aprendido por aquí Y vamos a viajar A la hacienda jirata Donde estábamos Para continuar Con lo siguiente Así que vamos a ir Todo esto Y vamos a ir A Mierda F Ni se ha dado cuenta En serio Ni se ha dado cuenta What the fuck Lo voy a matar Por si acaso Decide perseguirme Pero vamos Que Más tío Le he tocado De hecho Le he hecho así En la espalda Y no se ha ni enterado El cabrón Vale Vamos a Había investigado Tanto la primera puerta A la izquierda Como la primera puerta A la derecha Así que Vamos a investigar Las siguientes Pero antes De aquí yo viene Que está ahí el señor Ah Voy a matar a este Por si acaso Al hacer ruido Me pilla De hecho He alertado Al perro Al fondo F Ah Ha sido contraproducente Hacer esto Ahora he alertado A todos los del fondo Si puedo matar A este rápido Vale Voy a poder lidiar Con los otros Y no he alertado A nadie más De hecho No están viniendo Hasta aquí Así que Perfecto Con esto Este Estará F Estará muerto Es que es precioso Ah no Vale Se repite el mismo diálogo Que Se repite el mismo diálogo De la otra vez He alertado A uno de los de atrás F Vamos a matarlo rápido What the fuck F F F Soy malísimo Ah Tomar por todo Ese era totalmente innecesario Pero Yo que se Eh Le puse sin crear de hecha Vamos a chutarnos Un poco de calabaza Se me olvida Que a los del hecha No les cortamos la postura Estoy agregando Todo el mundo Tío Estoy agregando Todo el mundo Hasta el pollo De agrega Me odian Hasta las gallinas Están temidas Hasta los gallos Voy a tener que matar A todos los que había matado Ya de antes What the fuck Soy malísimo Soy malísimo Tengo que aprender mucho A jugar a esto Tengo que Tengo que darle mucho A esto Vale Llegamos la resurrección Pero Matamos a todo el que estaba Alertado Ya por fin Así que ahora Si que podemos continuar Todo esto lo habíamos Investigado Vamos para Para adelante Me queda Este Y Estos ya los pillé Creo Si Estos ya los pillé Vale Hacia ahí delante No llegué a investigar En el otro stream Pero Me falta Esta zona de por aquí Así que vamos a mirar Primero esto de la izquierda A que esto No lo he investigado No lo investigué Y luego subiremos Hacia Hacia la parte de arriba Vamos a ver Porque Ese Podemos hablar Con él Y No parece que haya enemigos Por aquí Hola buen señor También soy Shaker Nos responde Buen señor Parecéis un Shinobi Creo ¿Estáis buscando algo? En cualquier caso Yo me instalé aquí Antes O sea La agencia del sitio Andáis con mil ojos De acuerdo Nos está avisando Vale Ah Por cierto Cuando venía hacia aquí Vi una pagoda De tres pisos Sobre un acantilado Puede ser buena info Era una pagoda Magnífica Preciosa Seguro que hay algún tesoro En su interior Apostaría por ello Buena info Esa fue impresión Al menos Creo que la camp Sigue perdiendo FPS Espero que Que nos esté viendo Demasiado mal Gente Buen señor Andáis con mil ojos Ahí fuera Cuando venías de aquí Vale Juraría que nos decía Algo más ¿Es esto todo? Vale Yo juraría que nos decía Algo más Pero parece que Que es solo eso Ah Me sonaba un montón Que este tío Nos decía algo más Pero nada F da igual Así que bueno Solo era esto Vamos a salir de aquí Y vamos a continuar Hacia arriba ahora Y aquí vais a ver Porque me he equipado Porque he vuelto al ídolo escultor Para equiparme el hacha Porque Nos dijeron Que era buena Para Destruzar escudos Y ahí tenemos ya Los primeros enemigos Con escudo Vale Uno menos Y aquí Vamos a Crucear escudos Adiós a tu escudo Adiós a tu vida A ver tú Siguiente Adiós a tu escudo Adiós a tu vida Si nos lanzamos de esta forma Se puede complicar un poquito más Vale Y ahora vamos a ver Vamos a ver Porque acabo de recordar Algo que puede pasar por aquí Así que vamos a ir despacito Y vamos a ver Porque a esto Lo vamos a lanzar con sigilo Y ahí tenemos Un boss Gente Ahí tenemos un boss Creo que ya lo hemos alertado Adiós a tu vida Allí WAY Nano En del Toda Enrique delayed Enrique Extra